Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy Hilda Rosa y te invito a tejer el día de hoy este bonito coletero navideño inspirado en el Santa Claus color verde. ¿Qué te parece? Mira, qué bonito está. Con los colores típicos de la Navidad y del Santa Claus. Te invito a ver el video. Para este bonito coletero vamos a necesitar hilos en color verde, negro, amarillo y blanco. Nuestra liga y por supuesto un ganchillo de acuerdo a nuestros hilos. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Vamos a tomar nuestra liga y vamos a montar el primer punto. Tejemos dos cadenas y vamos a realizar medio punto alto. Vamos a tejer dentro de nuestra liga 50 medios puntos altos. Así vamos a ir tejiendo los medios puntos altos hasta completar toda la vuelta. Como nuestro modelo de coletero es Santa Claus en color verde, por eso usamos el color verde, pero si lo quieren hacer en color rojo, pues usarían un hilo en color rojo. Si quieren igual que les muestre el modelo en color rojo, entonces me lo dejan ahí en comentarios para preparar ese video. Una vez que tejimos ya los 50 medios puntos altos, vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadena de seguridad y cortamos nuestra hebra. Vamos a hacer ahora el cambio de color. Acomodamos nuestro tejido perfectamente en la liga para que quede parejito. Y vamos a usar ahora el color negro. En este caso yo voy a usar una hebra en color negro, que es así como viene el hilo, y otra hebra en color negro que trae un pequeño hilo metalizado. Ahí en este caso es color plata, pero si ustedes no tienen color metalizado, no importa, este es solo un pequeño detalle de luz que le da. Pero si no lo tienen, pues no importa. Hacemos una cadena, nos vamos a nuestro coletero, y en cualquier parte en la que nosotros queramos, vamos a meter nuestro ganchillo en cualquiera de los puntos, y tejemos un primer medio punto. En cada punto vamos a tejer dos medios puntos. En cada punto de los puntos anteriores vamos a tejer dos medios puntos, y así hasta terminar toda la vuelta. Y al final, para cerrar la vuelta, cerramos con un punto deslizado. Mira, así es como vamos. Este color negro representa el cinturón. Cortamos nuestra hebra, y ahora vamos a utilizar el color amarillo. Este color amarillo vamos a procurar que sea un hilo más delgado, porque lo que queremos es que sea la parte que es la hebilla, así que debe quedar más delgadito. Entonces, metemos nuestro ganchillo en cualquier parte del coletero, en cualquier parte del medio punto, tomamos nuestro hilo amarillo, y vamos a tejer un medio punto alto en cada medio punto de la vuelta anterior, para que esté delgadito a la vez, pero a la vez también tengamos modo de sujetar la siguiente vuelta. Entonces, en cada medio punto, tejeremos un medio punto alto. Mira, así, hasta terminar toda la vuelta. Al final de la vuelta, cerramos nuevamente con punto deslizado. Hacemos la cadena de seguridad, y cortamos hilo. Mira qué bonito va quedando. Regresamos nuevamente al color verde. Nos posicionamos en cualquier punto. Ahí vamos a montar nuestro hilo verde. subimos con tres cadenas. Este es el inicio. Y en ese mismo punto vamos a hacer un macizo. La secuencia de esta vuelta será dos macizos en cada medio punto de la vuelta anterior. Así. Dos macizos en cada medio punto de la vuelta anterior. Así hasta terminar toda la vuelta. Así hasta terminar toda la vuelta. Al final de la vuelta, cerramos con punto deslizado. En la tercera cadena con la que iniciamos, y cortamos nuestro hilo. Porque vamos a cambiar ahora al color blanco. Mira qué lindo va quedando. Bien. Vamos ahora a usar nuestro hilo color blanco para tejer la última vuelta. Metemos nuestro ganchillo en cualquier parte de nuestro coletero, y hacemos una cadena. Vamos a tejer medio punto, un medio punto en cada medio punto de la vuelta anterior. Vamos a tejer cinco medios puntos así. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Cada cinco medios puntos vamos a tejer dos, tres cadenas al aire, y en el siguiente medio punto vamos a continuar con los medios puntos. Nuevamente tejemos cinco medios puntos, cinco, dos, tres cadenas al aire, y en el siguiente medio punto tejemos medio punto. Y así durante toda la vuelta hasta terminar. Al final de la vuelta, cerramos con punto deslizado. En el primer medio punto que hicimos, hacemos la cadena de seguridad, cortamos el hilo, y mira, así va quedando. Vamos a ocultar todos estos hilitos. Te voy a dejar un video aquí aparte, aquí, aquí va a aparecer, ¿dónde? Tú vas a ver cómo ocultamos los hilos en nuestros coleteros. Pues bien, es así como queda nuestro coletero. Nuestro coletero Santa Claus verde, inspirado en el Santa Claus color verde. ¿Qué te parece? Te invito a suscribirte, si aún no lo has hecho, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue el aviso de los próximos videos. Agradezco mucho tu preferencia, y recuerda, sigue tejiendo.